Me llamo Raúl Ramírez Galván y trabajo en el montaje de la Feria del Libro. Me dicen el Pantera. Lo que yo más disfruto es mi trabajo y ayudar a los demás. Yo no los llamaría que yo soy el jefe, sino los que son compañeros de trabajo. Y así ellos me toman más en cuenta, trabajamos unidos y hacemos las cosas muy bien. En la bodega donde estamos trabajando no es una bodega, sino es una escuela. Los preparo, los enseño, les doy un oficio y con ese oficio es mejor que una herencia, porque la herencia se acaba y ese oficio nunca se les va a acabar y es muy bonito vivir así, una convivencia. Tengo 63 años, entré de 20 en la universidad, tengo 43 y en la FIL tengo 28. Nosotros, los de la tercera edad, necesitamos trabajar para vivir un poco mejor. ¿Y por qué sigo en la FIL? Porque yo nunca le quedo mal, son muy responsables de mi trabajo y de mis compañeros. Y si están enfermos, yo los curvo. Y si están malos o si llegan a emborracharse, ando detrás de ellos y los vuelvo a reformar. Y hasta la fecha, la Feria del Libro sigue creciendo y creciendo. La FIL para mí representa la vida, así de fácil.